Biblia y vamos a leer un salmo Vamos a leer el salmo 8 La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños y de los que mamás Fundaste las fortalezas A causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando veo tus cielos Obra de tus manos La luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre para que tengas de memoria Y el Hijo de hombre para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Te hiciste señorial sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y huelles y todo ello Y así mismo las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra ¡Gracias! ¡Gracias!